Ricardo R. Olivares, bienvenidos a Derecha Mexicana. Antes de iniciar con este video, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu comentario, dejes tu like, y lo más importante de todo, compartas este video y los demás que tenemos subidos en el canal. Como tú sabes, la censura está a la orden del día, y esta es la mejor forma en la que tú puedes ayudarnos a crecer este espacio y que sigamos generando este contenido que a los grandes poderes del mundo no les gusta que tú conozcas. Y justamente el tema de hoy está relacionado a eso, la libertad de expresión. No sé si tú estés al tanto, pero en el Congreso de este país hay una ley merodeando que está causando muchísima polémica. Hablo, por supuesto, de la llamada Ley Citlali, que recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados con 427 votos a favor. ¿De qué va esta ley y de dónde viene? Muy probablemente tú también estés al tanto de las polémicas peleas, en principalmente X, que tienen el empresario Ricardo Salinas Pliego con la senadora Concé, Citlali Hernández. Salinas Pliego ha sido un ávido crítico de la labor de la Cuarta Transformación en los últimos años y en especial se ha desquitado y se ha ido contra diversos personajes como la senadora Concé, como el senador Salma Luévano, como el diputado María Clemente, entre otros. Obviamente ellos acusan a Ricardo Salinas Pliego de ser un oligarca, de ser un usurero, de ser un explotador, y pues Ricardo Salinas Pliego se defiende. Y la principal defensa que él ejerce, pues es la sátira, es la burla, es la crítica al trabajo de estas personalidades de la política y, ¿por qué no?, también a sus imágenes, que, dicho sea de paso, son ridículas para el puesto que ellos y ellas ocupan. ¿Y de qué va esta ley? Bueno, se trata de una serie de reformas a algunos artículos de la ley federal para prevenir y sancionar la discriminación. Obviamente aquí lo que se busca es una especie de ley mordaza para que se pueda sancionar a ciudadanos comunes que osen usar las redes sociales para difundir discurso de odio y violencia contra la clase política y en general contra cualquier persona afín al régimen en este país. Eso obviamente es algo que a mí me preocupa mucho y que a ti te debe preocupar. ¿Por qué? Entendamos de dónde viene esta normativa. Viene por el impulso de un político, de una política, en este caso una senadora con C, que se siente atacada y discriminada por las declaraciones de un empresario mexicano que no es parte de la política de este país. Es eso, literal, un empresario y nada más. Y aquí nos debe dar a reflexionar muchas cuestiones. La primera de ellas, ¿las leyes deben estar al servicio del gobierno para defenderlo frente a los ciudadanos? ¿O debe estar al servicio de los ciudadanos para que ellos se defiendan frente al gobierno o frente al Estado? Eso es el cuid de esta cuestión. ¿En qué punto las leyes se están tornando como algo que debe servir a los políticos y a los gobernantes frente a los ciudadanos comunes? El día de hoy se busca perseguir a Salinas Pliego con esta ley mordaza. El día de mañana se te podría perseguir a ti, se podría perseguir a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, a una organización a la que tú seas afín. Entonces, esto es algo que se debe tolerar. ¿Se debe permitir que el narcisismo y el egolatrismo de los políticos lleguen a este extremo? Seamos muy claros con una cosa. La sátira y la burla, aunque muchas veces sea personal, sea contra la imagen de una persona, no debe asustarnos en lo más mínimo. Es algo natural y algo incluso necesario para que un sistema civilizado funcione. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de manifestaciones de libre expresión son lo que se necesita para captar la atención de la sociedad y que alguna problemática sea sacada a la luz. Muchas veces es necesario hacer sátira, hacer burla, incluso decirle a una senadora con C, que es una gorda, para que la gente ponga atención sobre lo que esa persona está haciendo. Porque desgraciadamente, y más en este país, las cosas acartonadas, las cosas muy serias, las cosas muy formales, aburren a las personas. Entonces hay que buscar los mecanismos para que la gente se interese en los temas. Seguramente, sin este tipo de sátiras, muchas personas no estarían al tanto de las barrabasadas que hace la senadora con C en el Congreso. Entonces es algo que claro que hay que defender, porque es algo que nos sirve a todos para sacar las cosas a la luz. Y ¿saben algo? Es preocupante que este tema no solo está siendo impulsado por la Cuarta Transformación y Morena en general y sus aliados, sino que si hablamos al principio de este video de que hay 427 votos a favor en la Cámara de Diputados, eso nos quiere decir que hay muchos de los supuestos opositores apoyando este tipo de mecanismos. No olvidemos lo que recientemente pasó con Tatiana Cloutier, una expanista que literalmente encarceló a Jalife, un analista político que supuestamente era su camarada de partido hasta hace poco por, en sus palabras, haberla calumniado y difamado. ¿Cuál fue el gran delito de este analista político? Pues denunciar que supuestamente ella está entregando los recursos naturales de México a los estadounidenses. Entonces para ellos ella eso fue una gran afrenta que incluso aparejaba y hacía necesario que Jalife estuviera preso. Esto, repito, debe ser algo que nos preocupe de sobremanera. La libertad de expresión en este país, amigos, está en peligro. Esto es la antesala a la dictadura y no solo viene de Morena, viene de sus aliados y también de sus opositores, que es lo peor de todo. Entonces no esperemos a que el día de mañana esto se vuelva contra nosotros. No nos vayamos con la finta de que solo porque Ricardo Salinas Pliego es un empresario exitoso, se le debe de dejar solo en esta batalla que él va a luchar. Nosotros los ciudadanos comunes debemos sumarnos al lado correcto de la libertad. Debemos sumarnos a la defensa de la libertad de expresión. Porque el día de hoy el toc toc está en las puertas de la mansión de Salinas Pliego. El día de mañana ese toc toc somos el gobierno y venimos a censurarte estará en la puerta de tu casa, estará en la puerta de la casa de algún familiar tuyo, de algún amigo tuyo, de alguna organización a la que tú seas afín. Y ese día, amigo mío, no estará un megaempresario para defenderte porque a ese megaempresario ya lo habrá desaparecido el régimen por completo de la estela pública. Entonces, desde derecha mexicana te hacemos un llamado a que te sumes a la defensa de la libertad de expresión, que el progresismo y que el socialismo no traigan una dictadura del pensamiento a este país. Que México siga siendo libre, que México viva y que México siga siendo cada vez mejor. Porque este amigo mío es el país en el que vivirán tus hijos. Y de ti depende si les quieres dejar un país en el que ellos puedan expresarse o en el que ellos sean amordazados totalmente por un político. De ti depende si les vas a dejar a tus hijos un país en el que la ley los proteja frente al gobernante o en el que la ley le garantice al gobernante que tus hijos no se le opongan en lo más mínimo. Así de trascendente es este asunto. Síguenos porque te vamos a seguir actualizando de cómo va avanzando esta ley en el Congreso de la Unión. Todavía faltan unas instancias para que sea una ley formal. Nosotros vamos a intentar mantenerte actualizado. Así mismo síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Para que estés al día y recuerda, comparte este video. Porque así como los políticos buscan amordazarte, también hay megacorporaciones que no les gusta nuestro contenido y que buscarán censurarnos. Entonces tú eres el mejor aliado que tenemos para que este y otros videos lleguen a más personas. Te deseo que tengas un muy buen fin de semana. Soy Ricardo R. Olivares. Estamos para servirte. Hasta luego.